La Clande La Clande Es el centro del bosco Universo para el Conmigo amor Mira que te quiero Que te quiero Universo para el Universo para el Suena en vivo El Aclante de Margarita Belén Con mucho amor Para todo corriente Chaco en vivo Y seguimos, seguimos, seguimos Y las manitos bien arriba en la casa vamos Seguimos haciendo palmas Arriba, arriba, arriba Seguimos sonando para toda la familia Los músicos con mucho cariño En vivo Vamos a continuar con más Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Suena y dice En vivo En vivo El show era música Siempre Tú me decías Qué cosa Que me amabas Que era tu vida Yo Esperaba Todo de ti Porque de ti Porque de mi Todo tenías Mi vida Mi amor ¿Cómo ¿Cómo? 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 Que me jurabas tú? Que me jurabas tú Arriba, arriba, arriba Guepa, guepa, guepa Y la clave en vivo Corrientes Chaco ¿Cómo? 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 de tu amor, de ese amor que fundabas tú. Mi lora, mi lora como un perro, hace frío, estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado Sobre esa piedra, yo me pregunto, para qué sirven las perras, tengo un poeta en el pantalón O sea, sanzan frías, como la nieve a mi alrededor, o sea, sanzan frías, que ya no sé quién seré Cuatro noches te esperé bajo la lluvia, dos solos, mi lora, mi lora como un perro Cuando llegas a mí, miras y me dijiste, no, esas monjas, ya no te quiero Eso, arriba, 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 arriba la gente de Corrientes, la gente de Chaco Y la gente de Margarita Belén Y se llevó a dos, en vivo Sufre, sufre Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor En la se fue con un niño rico, en un porcierra de amor, pide ese amarillo Con el parque no veo pasar, no veo pasar, y se besa la besa fatal Uy, sufrengörí, sufre De vuélveme a mi chica, o te retorcerá entre polvos pica-pica Sufre, ladrón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos, pica, pica ¡Sufre, sufre! ¡La grande! Y vamos a seguir con más, grande, vivo Para toda la gente de Margarita, con mucho cariño Para toda la familia, los músicos, gracias por el aguante Y vamos a continuar con más, grande, vivo Porque suena y dice ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Que suena! ¡Sol, sol, sol! ¡El son de la música! Cariños, para todos los amigos que están Las cosas que me guardan Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería filmar Si aún eres mi niña Tú siento, tú siento Pero sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miento, bebé Me arrepiento En serio Va a pedir perdón Tengo que saber Ya que el sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si a gol me sigue amando Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si a gol me sigue amando No he intentado El sol Sonando en vivo De la clave De Margarita Belén En el son de la música De los sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si a gol me sigue amando No he intentado Pero el sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si a gol me sigue amando Lo he intentado ¡Huepa, huep! ¡Heso! ¡El maestro! ¡Mario Niño! ¡El suele esa guitarra! ¡No, no, 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 no! ¡Heso! ¡Quién era grande! ¡En vivo! ¡Mario Niño! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Gracias a todos! Esto ha sido La Clave En el show de la música ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias Corrientes! ¡A la gente de Chaco! ¡Margarita Belén! ¡Colonia Benítez! ¡Woo! ¡Risa! No quiero verte llorar No importa que te hagan hecho Sé que no tengo derecho De tu dolor crítica Si te ofendieron Si te ofendieron miedo ¡No! ¡Zop! ¡Oh, no, no! Si te engañaron Mejor disfruta la vida ¡Y un nuevo día se asomó! ¡Kristo dice! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Qué! Lo que la vida te ofrece, no, 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 no. Nadie tu llanto merece, no llores. La vida aquí no termina, alza tu frente y camina, ya vendrán tiempos mejores, no llores. Que no te gane el coraje, lo lleves como equipaje, un almacén de ricores, no llores.